¡Suscríbete al canal! 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 es que no sé dónde está la base yo voy por el lado de Río es que yo no sé dónde está la base yo no sé cuántos hay pero yo no he caído yo es que la he encontrado de casualidad y como me has dicho no, esa está abierta que la raide el otro día he visto la caja, la he abierto había una linterna la he ido a pillar y ya me ha caído una ráfaga ¿eh? ¿pues a dónde es? aquí aquí sigue el límite este cuidado, no te llamo cuidado porque yo he ido sin hacer demasiado ruido y el tío estaba ahí campeando o sea que igual está campeado cuidado, cuidado vaya, ya veo la base he palmado justo dentro entrando a la derecha estará mi cuerpo por si aún está ¿quién viene conmigo, José? yo, sí nosotros estamos por el lado izquierdo yo estoy por el lado derecho yo es que no sé dónde está la base si yo sigo a tu hermano sigue el río y cuando llegues al final donde está la cascada de agua y tal a la izquierda yo estoy entrando ya a la base o sea, ahora silencio por aquí ya pueden estar al loro ¿estáis por detrás de la base? yo estoy en la base ya cerca ¿quién está detrás? ¿a quién está por el bosque de atrás? ¿en el bosque de atrás? estoy yendo por la parte del río vale, Xavi sigue vamos a dar la vuelta por aquí ¿dónde? yo estoy en la base ya, de momento no veo a nadie ¿por qué? ¿por el límite? o al día de hoy hay alguien yo, Xay lo veo yo en la puerta ¿me ves, no? vale de hecho me voy a quedar aquí porque desde aquí te cubro lo ideal sería que Xay que Xay que va Bambi si os mata o algo pues entonces vamos todos estamos llegando pero tú ya estás en la misma puerta, ¿no? sí, sí aquí es donde hemos matado han puesto, eh han puesto una barrera en la puerta o sea que está el tío ha tapado está dentro no sé si está dentro aún o no pero pero ha tapado la entrada ¿ves tus casas? no, porque está tapado, tío ah, que estaba dentro vale, vale, vale voy a mirar vosotros, eh nos habéis enterado y estaba a vuestro lado, eh, Rafa si yo te he visto te podría haber disparado mi cuerpo está ahí pero está vale, a ver que está chido arriba ojo, eh tiene una rampa aquí este eres tú, ¿no? vale, vale pues rompemos, ¿no? si se puede entrar se puede entrar en la casa por arriba se puede entrar en la casa está aquí, está aquí, tío hay dos, hay dos va, me ha matado hay dos, eh están dentro me ha matado a uno ¿están dentro de la casa? están dentro de la casa me ha matado a uno y queda uno al menos que haya visto ¿por dónde la has disparado? yo le he disparado a uno y no sé si ha caído, eh están arriba en el piso de arriba como has subido hay una rampa y tienen una ventanita, eh tienen una ventanita ¿qué rampa? yo cubro la ventana la ventana la estoy cubriendo yo la delante yo cubro la de atrás Rafa, cuidado, eh hay una ventana detrás están ahí atrincherados yo estoy aquí en el árbol cubriendo una ventana ¿quién ha subido? yo venga, va subo contigo, vamos a poder vale venga, tíos venga, vamos a entrar viene a entrar conmigo es que no se puede entrar Josema está cerrado tendríais que picar y como hay una aca tira en el suelo una aca tira en el suelo pero que entra conmigo alguien pero no se puede entrar hay que picar pero que por arriba se puede entrar que yo estoy arriba claro, veniros por donde he saltado mirad, ¿no? que estoy arriba pero hay una ventana, ¿no? solo no puedes entrar venga el que queda vivo está tocado venga, ¿quién entra conmigo? joder salta vamos ¿dónde se ha entrado? por aquí arriba vení venga, va va, va entro, venga mierda, tío he salido un sultán me cago en la puta entro para abajo ¿dónde estás? ¿quién ha disparado? me mató bajar abajo y matarlo bajar abajo que está tocadísimo bajar abajo está abajo matarlo bajar abajo me ha matado, tío me ha matado hostia ¿por dónde? abajo, abajo a la izquierda es que tenéis que bajar abajo que está tocado ahora pero abajo abajo, sí abajo a la izquierda venga, rápido antes que coja munición antes que coja munición subir arriba alguien me disparó yo, yo, disparo yo calla es que no no abajo a la izquierda por el bosque bueno, lo han matado bueno, lo han matado al final mis compañeros y voy a ver si me localizo y consigo llegar a recuperar mis cosas podríais venirnos a buscar uno al otro bueno, se ve que ha llegado también uno de ellos eh hostia me ha matado el otro hay hijos están abajo dos suben son dos cuidado yo también pero es que ahora en ese momento si vamos a morir vamos a ver que entrar los cuatro a la vez y empezar a disparar y los que tienen hachas pegar hachazos y ya está hay un coche eh, un coche va para allá oh no jodas yo estoy ya estoy delante de la base de su base pues espérate espérate que llegue escucha el coche eh, si, si, si lo escucho si, si, viene un coche yo me escondo un segundo eh por si acaso no, al condeo que coño eh yo voy a llegar directos directos hacia nosotros esto que es ¿dónde? esos son amigos de ellos seguramente no, no yo creo que están viendo la base a ver si son ellos con el coche que tienen ahí guardado no tenía ningún coche si, tiene un garaje fuera cerrado van para allá van para allá ¿para dónde? para la base para la base pues venga a ver si lo podemos robar ahora estarán distraídos ahora estarán distraídos voy para allá estoy delante de la base uuuh 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 Yo creo que son unos hackers Pero como una casa de gran... Vamos a por ellos No, pero si era de nosotros Yo he boteado el TeamSpeak Y no... Me he vuelto loco, o sea... Me ha tocado los cojones a mi pues Yo creo que son ellos, eh Eran en el TeamSpeak, eh Eran en el TeamSpeak Si, si, si A ver si nos está trolleando Algún hijo de puta Yo estoy ya prácticamente Le he disparado, le he disparado un montón al coche Porque yo he muteado el sonido del TeamSpeak Vale, el coche lo veo, lo veo Yo había minimizado, tío Y me han empezado a sacar un mensaje, no sé qué De corren, susurrar, no sé qué Cuidado con la ventana, la ventana ¿Estáis ya ahí, dentro? Me quito la camiseta, ¿vale? Para que... Me quedan dos balas, solo ¿Dónde está ahí? Rodeando la base ¿Qué ha pasado con la gente de... Del coche? No sé, le disparo y se han ido Vale, eh... Me voy a... Yo voy sin camiseta ¿Están dentro o no? Sí, están dentro Vale, vale Estoy llegando ya, eh Estoy llegando ¿Quién está afuera? Todos Yo estoy rodeando de la base Estoy aquí Estoy casi llegando a la casita Eh, eh, eh Tiros, tiros Dos de estos Son tiraco de escopeta Están ahí, sí, sí Está aquí Está ahí, ya sumado, eh Eh, José o Rafa Ir a las cajas Y coger armas, tío Por favor Uno de los dos José, más, sube por aquí Estoy por detrás ¿Por dónde? Mira Sube a esa valla ¿Dónde? A esta valla No estás, no estás ¿Dónde estáis, tío? Lo veo, lo veo, lo veo He visto al tío Sí, yo lo he visto Vale, soy yo, soy yo Este, soy yo, eh No, no, no Está dentro Lo he visto dentro Sí, sí, yo lo he visto Mira, mira Por esta valla Y te sube aquí arriba ¿Qué valla? Vete por este lado Por este lado Por aquí ¿Por dónde? Que yo tengo cuatro tíos Por ahí Te sube por ahí Y te sube aquí arriba ¿Por aquí? Sí, sí Por ahí Por esta valla Sí, sí, por ahí Por ahí sube yo Sí, sí No me jodas Me estoy matacando Espera, espera, espera Espera, espera Pero ¿por dónde se entra, tío? Yo no sé dónde están entrando Por arriba, por arriba Por arriba Ahora subimos corriendo esa rampa Y nos dejamos caer Falta uno Espera, eh Cambio de arma Abajo hay alguien, eh Abajo hay alguien Vale Sí, sí, están abajo Están aquí abajo a la izquierda No, pero abajo hay uno Hay uno de nosotros Venga, yo Sí, yo no puedo subir, tío No sé por qué no puedo subir Hay una rampa que puede saltar Sube, tío Pues desde dentro Métete por dentro Ahí, ahí, ahí Ah Vale, vale Veo, veo la entrada Dando un minuto Ahí estáis llamando la atención Bueno Ahí os van a matar Eh, disparo Vale, vale Tranqui José Míralo Hijo de puta Estoy llegando Estoy llegando a la base de Javi Son estos, eh Son los trolacos de siempre Es verdad Hola, hijo de puta José, mate Estamos esperando ¿Viene o no? Ya, subí, subí Venga Venga, venga, venga Le he disparado dos tiros Y le he dado ¿Preparado? Esperad Qué viejo Guau Joder Venga A la de tres, eh Una Dos Y tres Pa' dentro Ay, mierda Mierda Hostia ¿Qué ha pasado? Venga, venga, venga Venga Oh, Dios Me ha caído Joder No me ha caído No me ha caído No me ha caído ¿Te ha muerto todo? Sí, yo he palmado He salido en sultan otra vez Joder Están dentro de la caja Creo que están dentro de la caja En serio Tú que Josema Yo le estoy disparando porque he encontrado un cuerpo aquí con balas Justamente de las que tengo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Casi lo mato tío ¿Dónde está? ¿Cuántas balas me quedan? No tengo balas tío ¿Dónde está? Están dentro Por la ventana se puede dar tío Pillar un cóctel molotov o una granada Pero es que no tengo nada tío ¿Quién corre por fuera? Yo Menudo papel ¿Quién corre por fuera? Hostia ha desaparecido el cuerpo tío Y yo me estoy muriendo tío Yo flipo tío Y seguro que los de la musiquita eran ellos Bueno pero los de la musiquita son muy fuertes Son hackers Son unos hackers de la hostia Porque eso ha sonado en el team speak Porque yo he muteado el sonido Y se dejaba de escuchar Eso es el team speak Y saltaba como un mensaje Diciendo No sé qué Está aquí en la pared Si lo pueden matar ¿Tienes arma? Sí Dame algo Dame algo que me estimule Lo que sea Dame algo Espera, espera No sé Si quieres No tienes nada Si te veo dos armas ¿Pero vosotros creéis en serio Que se puede ser hacker a este nivel ya? Pero no tengo munición De colarse en el team speak Y meter música Ya está ahí Hostia me ha vuelto a dar ¿Dónde? Como que no Yo desde el content strike 1.7 Desde mi casa Yo lo que tenéis que ir A vuestra base A coger A lo mejor Ha hackeado a uno de nosotros Que es a José Que es el que Tienen conocen Lo tienen fichado Lo que sea Y Entonces la música La hemos escuchado a través de él Os han colado Sí, sí, sí Porque a José Y a Rafa Que en el parro El micro ha activado Tiene pendas Que me estoy muriendo No Pues yo me voy a morir ¿Quién está picando? Yo, yo, yo Para que no te escuchen aquí Pues Ahora tú veles por la ventana Y a ver si le das Ves por la ventana A ver si le das Yo estoy dando por aquí Yo no me queda mucho Voy a morir lo más seguro Vete por la ventana Y dale Que no me puedo hacer venda No me puedo hacer venda Porque no me puedo Estoy en bola Y no me puedo hacer venda Yo me voy a morir ¿Dónde estás? Muerto Yo estoy flipando Es que En serio Yo no tengo la caravana Y voy para allá Menudo chiste De que ya José ¿Qué quieres? ¿Te decían ellos? ¿Eso? ¿Te decían? José Pues los tenéis al ladito De casa Porque si esa va a ser la suya 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 Porque la de esa bosta La estuve defendiendo yo Me decían José Pepe Pepe Me decían Y no me la puedo poner Y viene un coche Hay un coche tío ¿Qué pasa con el coche al final? Hay un coche tío Yo voy a morir ¿El coche que vino Se fue? ¿Lo mataste? ¿Y qué pasó? No está ahí Se fue cuando le dispare Yo voy a morir Mirad que usuarios hay conectados Voy a morir Morir Es que tampoco Bueno En la segunda parte del vídeo Os dejo con una persecución De coches Que justo cuando íbamos por la carretera No se nos cruzó un coche Y tuvimos ahí Un rifirraje Tiros Y veréis lo que pasa Y luego Un raideo A una base Que le teníamos muchas ganas Porque Mataron a mi amigo Rafa Le quitaron el coche Mi amigo Rafa Justo salió cerca Y vio Que metía en el coche En esa base Y nosotros se la raideamos Y nos vengamos Y espero que os haya gustado No Estoy llegando Sí Yo estoy cerca ¿Quién es este? ¿Quién es el de la chaqueta? Este soy yo Salto Yo estoy a tu lado Estoy a tu lado ¿Dónde está tu cuerpo? Para que no lo tengo Estamos aquí pues Mi cuerpo está en la casa En la caseta esa Por aquí estaba Por aquí se ha metido Pero ¿Dónde están? Tío No lo sé No lo sé A mí me habéis dicho Pon el aceite de la fogona Lo he puesto Y se ha pago Mantegado el tío ¿Y dónde estás? El cuerpo Te lo he dicho Coge el, lotearlo Lo loteo Lo loteo Vale Yo estoy cerca también Voy a ir ya para allá Pues cuando dispares Sabremos dónde está Coño Es que si no Uno Uno azul ¿Quién es? Con una gorra Con una gorra Con una gorra Como la de Xavi Yo no Yo no soy ¿Quién es? No sé ¿Quién es? ¿Quién es el de sombrero? El del sombrero soy yo Vale Joder Es que no puedo Es que no puedo Pues has tenido Has tenido suerte Que no tenía balas ¿Dónde estáis? Es que no puedo Ahora mismo No, no tenía balas Pensaba que las tenía puestas Perdón Pero, pero ¿Dónde están esta gente? Hay que No, no, no No sé Pero coge Pues no sé Pero me han pegado un tiro Y no sé No, si lo hemos escuchado todos Claro Venga, coge Coge el coche Y nos vamos ¿Quién está? ¿Quién ha entrado en una caseta? Yo no Yo estoy aquí en un arbusto ¿Quién ha entrado en una caseta? Yo estoy en un arbusto Yo no ¿Qué caseta? Chau Pues en la No sé Una amarilla Yo estoy en la bandera azul Pero en la amarilla Que estás tú al lado Yo estoy en la En la casa amarilla De la entrada La grande La que es distinta Lo que hay en una casa Vale ¿Pillo el coche? Yo estoy cerca Sí, pilla el coche Sí, venga ¿Qué amarilla? A mí he cogido todo lo mío Hay un cadáver ahí, eh Estoy cerca, tío ¿Quién es ese que corre por ahí al fondo? Yo soy una Salto Hay otro con sombrero No soy yo Y hay otro Salta, salta, salta tú ¿Saltar todos? Salta Vale, está saltando uno Y el otro no está saltando Hay dos, eh Hay dos, uno con gorra Y otro sin... Este, este, este Este uno, eh Me mato Vale, uno muerto ¿Pero por qué coño no me ha disparado La puta canton, tío? Vale, ese eres tú Sí, yo el que looteo Vale, vale Voy a por el otro Joder, pues ya lo veíamos sacar ¿Habéis matado al que me ha disparado? Sí Vale Eh, tengo que probar mi disparo Eh, más, más Ahora me dispara He sido yo, he sido yo Joder, tío, pues no lo pruebes ahora Es que no creo que me atropelle Vamos a ver qué hago Ponte ahí Vete, vete pa' atrás, vete pa' atrás, vete pa' atrás Ahora, ahora, ahora Ha salido uno, ¿no? No sé No he visto nada A ver que me siga un poco, ¿vale? O sea, ha bajado uno ¿Ha bajado un tío? Yo no he visto que bajara nadie Veo, 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 veo ¿Dónde está? ¿Le doy? Sí, dale Hola, hola Friendly Son dos, eh Friendly Hola Que el primero que Al primero que se baje Lo atropellas, tío Es que Si me bajo Me va a atropellar, ¿sabes? Pero No va rápido, creo Me he faltado alguna rueda Podría ser O quiere ir lenta Pero cuidado Eh, eh, eh Que le peto el coche ¿No? No O el tuyo Va a ser el tuyo ¿Seguro? Sí, dale ¿Te tomas cuatro claves? Ahí, ahí Lo podías haber atrapado Ahora, ahora, ahora O sea ¿A quién ha sido? Él Síguelo, síguelo No, no, no Ha sido ahora yo Ahora estoy yo Hijo de puta Hostia, qué chulo, tú No sé más Yo tengo para arreglarlo Pero no tengo No, no, pero Esparto una cosa ya Sí, ya no podemos ir rápido Sí, ya no podemos ir rápido No puedo decir dos Porque no veo el otro lado El otro lado no lo veo yo tampoco No se ve muy bien Encender la luz No importa En el otro lado Tiene tres ahora mismo El suyo va despacio Pero el nuestro también Si me pongo en algún sitio Si me pongo en algún sitio que Siempre te puedo atropellar Pero si me pongo en algún sitio Que no pueda darme Hostia, aquí no hay una rueda Mira si hay una rueda No, no, no Ahora no nos vamos a pararlo ¿Cómo nos vamos a parar A coger una rueda? Si tenemos La rueda lo pillamos enseguida Ya, pero Y si no a ella Lo perdemos Vamos a ver si Ya, ya lo sé Yo tengo para arreglarlo A ver si lo podemos meter En algún sitio Yo me bajo y le disparo Pero tendría que estar En algún sitio Ya, me he puesto al lado ya Si el nuestro no anda Ese ¿Eh? ¿Ahora? No, no me voy a bajar Me voy a bajar para que me atropelle Cuidado No te quedes aquí No te quedes aquí Que el bien Y te arrepete Síguelo, síguelo Síguelo No, no, no No te bajes No te bajes Ahora sí A la mierda A la mierda Lo matamos, tío El nuestro también Cuidado Cuidado Mira, debe ir un zombie por ahí Buena Hostia, un zombie Mátalo Corre, corre, corre Vámonos Hostia, cuántos vienen Vámonos, vámonos Tío Corre, corre Vámonos para el bosque Vámonos para el bosque Vente Vente para el bosque Vente para el bosque No cargas esto Mientras corre No creo que no Corre, vamos para el bosque Y vámonos A ver que intentarlo Venga, venga Que se quedan ahí Sí, sí Se han quedado ahí Ya te digo Si cargas mientras corre Pues vale ¿Qué hacemos? Mira, y vámonos Eh, eh, eh ¿Qué hay aquí arriba? ¿Qué hay? Un acelerador No se puede coger ¿Hay algo en los coches? Eh, déjame mirar esto Mira, mira Uno vacío Hostia, tienen Mira, una señal La cojo, ¿vale? Gasolina y aceite Mira, gasolina y aceite En este Gasolina y aceite En este otro también No tiene nada ¿Y la tienda? Vamos llevándola, ¿no? Sí, vamos a llevándola Que tengo que hacer A ver, la técnica Llevo un coche petado Y les van a dar por culo, eh ¿Los coches se pueden llevar? No, creo que no Sí, ya hay Hay gasolina y aceite En uno, eh Sí, pero Les falta todo Bujías y tal Las bujías Las correas a todo Sí Aquí hay una Una hatching ¿Hay algo aquí arriba o no? Tía, el puente que tienen Montado aquí arriba Está guapo, eh Hay espías automáticas Hay una automática Hay una automática ¿Dónde? Pero este le fa... Pero yo tengo bujía Bueno, no tiene bujía A ningún lado No tienen bujía A ningún lado No, no, no lleva Y alguien no tiene peso Para poder coger la gasolina Y lo ardemos, tío Todo esto Eso sí Quita, quita Cojo gasolina La pongo aquí en medio Ponlas todas Que hay un montón Quitao, sí Sí, sí Podemos hacer una montaña Quitao, quitao, quitao Espera, espera Que estoy arriba, tío Hostia, no me deja ¿Por cuánto? ¿Qué pesa esto? Madre mía Pero puedes dejar cosas Dentro del coche, tío Venga, sí 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 Ya, pero no las dejes aquí Dejarlas más allá Dejarlas al lado del coche Un camino Un camino, dice Luego nos sale Yo no voy a ir con el coche Yo me quedo aquí Y luego nos vamos todos Ponte el arma Sí, ponte el arma Ponte el arma Tío, no lleváis Cambio, ¿eh? No lleváis nada, tío Para llevarnos Aunque sea un quad No llevamos nada, tío Oye, aquí hay un huevo De ruedas Igual podemos mirar De llegar a la caja Me quedo mirando Hacia afuera Por si acaso, tío Vale Venga, va Que nos vamos Esto explota todo Ya Ya está A ver, no hay más gasolina A ver No Pero pon más gasolina Al lado de los coches Claro, tío No los pongas ahí, sí Ponle una montaña Al lado del coche Amarillo Que si vas a trotar Todo, no os preocupéis Ponlelo Ponlelo Ponle más Yo es que no puedo cogerlos Hace un vídeo, José Vámonos, venga Claro, lo estoy grabando ¿Quién dispara? Vale, vale Yo no me metería tan cerca, ¿eh? Yo, yo disparo De aquí, fijaos Ya estáis Sí ¿Ya están todos? No, el de al lado Ahí, ahí, ahí Ahí, joder Vámonos Vámonos Acabéis liado El pollito Pero si no Están petando los coches Ahí, ahí Espera Sí, que petan Espera, que pego un tiro No te muevas, ¿eh? Ahí, cojones Que explosión ¿Dónde está el coche? Uf, uf Hostia, que casi me matan, tío Gua, chaval Como caen, ¿eh? Como han petado Madre mía, ¿dónde está aquí? No, tocaísimo ¿El coche? Espera, que el... Han explotado dos El otro no ha petado, ¿eh? ¿Cuál? Da agua, da agua, vamos Ya abajo lo hemos liado Mira a este, tío Seguro, verá Vaya humareda, colega Sí, han explotado dos, ¿eh? ¿Dónde está el coche? Han explotado dos ¿Dónde estáis, tío? Ah, vale Ahí Sí Ahora empezarán a salir coches ya En el server, tío Sí, cuatro Una tienda pequeña, ¿no, Josemá? Sí, la llevo yo No la ponemos, tío Xavi, se la voy a Xavi Que se la quitaron la suya Veniros Me estáis siguiendo No, pero Xavi tiene una grande en la caja, ¿o no, Xavi? Eh... ¿La estoy guardando para vosotros? Cuando aclaré que la hay que coger Espera, voy abajo a beber Que si no, no me voy a recuperar No vas a bajar por aquí, ¿eh? No ¡Eh! ¿Quién ha disparado? ¿Hasta nada? No Yo no Pues me te va Me cago la leche, el puto bujo, ¿no? No está nada, ¿no, eh? Yo llevo acá Yo también A ver si o yo Venga, va Venga, vamos Arranca Venga, dale ¿Eh? ¿Por qué no arranca? Esperalo ¿Por qué le has quitado algo? Bajar, a ver Ah, el driver no se ha metido, tío ¿Qué es lo? No Xavi Móntate una... Una hoguerilla ahí ¿Una hoguerilla? ¿Dónde? Vale A base Si vas es segura, ha matado un tío ahora mismo ahí Si, lo ha matado cerca, pero... Por eso digo, algo de... Mira que huma heredera, tío Aquí hemos liado, pollito, mira ahí Ahí, ahí, que aprendan, joder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!